Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out on my sexy mama You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me quiere la mano, mala mira, mira mira Lay, bari, bari, bada, baila Puna, bona, penta, bona, puna, puna Don, da, 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 da Don, da, 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 da Don, da, 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 da It's looking all so right Can't get you out of my sight Oh, oh, oh Is it love, 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 love Is it love, 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 love You drive this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quieres la mano, mira mi herida Para, 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 para mi herida Por no, por no, por no, por no, por no Y ahora Te quieres la mano, por no, por no, por no, por no, por no, por no, por no No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora T ран para, 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 para. Y ahora